En esta Navidad queremos armar un árbol dentro de tu corazón y colgar en él nuestra amistad, amor, confianza y cariño. Que el espíritu de la Navidad haga de cada deseo una realidad y que el nacimiento del niño Jesús sea un símbolo de esperanza, de amor y paz. ¡Feliz Navidad! La red junto a ti.